hola qué tal mis amigos de viralcito bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este mi canal el equipo de pedro lópez cumplió ante el equipo de república dominicana con una espectacular goleada antes de enfrentar a eeuu la selección azteca acabó con las dudas que dejó el empate sin goles ante la argentina y se lució con una goleada de 0 a 8 frente a república dominicana en la segunda jornada de esta copa oro 2024 el día de hoy vamos a ver la prensa peruana cómo reacciona ante la victoria de méxico realmente rendidos ante el equipo azteca manifestando que son claras candidatas para ganar este torneo de la copa oro sin más preámbulos escuchemos en la selección mexicana me imagino que no va a dar minutos la jueza del partido sería imana que por lo menos tres con tres yo digo ya está mal por lo menos darle uno o a cabo de los 90 y ya prácticamente el partido cerrado de este dominicano no va a remontar esto menos va a descontar méxico está contra las cuerdas selección entonces a cabo de los 90 y ya creo que por un respeto hacia la selección de centroamérica y se van a jugar 5 minutos más su razones tendrá la jueza principal de añadir 5 más en un partido que ya esté liquidado las jugadoras de la selección de república dominicana no desean jugar más claramente se notan los hermanos en los hombros en la estructura la lentitud donde saca peña no saca con rapidez para buscar al menos un descuento los goles acaban a jugar un partido aparte diferente creemos que estados unidos si empata sumaría también cuatro puntos hernández y ahora sí amigos terminado señores y señores el calvario para la república dominicana ha finalizado el partido ha sido goleada de 7 a 0 para el cuadro que juega de blanco hablo de méxico con 8 a goles mejor dicho 8 a 0 termina liquidando el partido la selección mexicana sobre la selección de república dominicana en esta fecha número 2 del grupo a de la copa oro femenina la próxima jornada méxico va a enfrentar a la selección de estados unidos voy a hablar solamente de la selección de méxico porque no hay mucho que recalcar de la república dominicana salvo que por ahí cosas dos un par de cosas puntuales selección pobre en mentalidad futbolística selección que viene solamente a representar a su país más no a competir no deja claro triste dudo pero es la realidad de una selección de como república dominicana estadísticas voy primero con el análisis de méxico gran partido de la selección conjunto azteca verticalizando subiendo los laterales creo que hoy más de una parte confianza al partido contra estados unidos que podría decir a la punta de esta de este grupo a determina por el momento con méxico como puntero con cuatro puntos con una diferencia de goles de ocho entonces la tarea está en estados unidos en el mar no solamente teatres sino también sumar con goles para poder pasar a méxico y asegurar este primer lugar tan ansiado de la selección estadounidice suspenso que se vive en el grupo a